tienen ese inconveniente, ese problema, vamos a hablar del pie diabético, pueden llamar 01771-2961. ¿Cuáles son los síntomas y causas del pie diabético? Para ese tema tenemos a la doctora Judith Quispe, especialista en el manejo integral del pie diabético y sus complicaciones. Con ella vamos a conversar sobre ese tema, nos va a hablar del pie diabético en general, cuáles son los síntomas, tratamientos, causas, si se puede prevenir. Pero antes quiero comentarles que con el Centro Médico Médicis programa tu prueba de descarte COVID a domicilio por WhatsApp las 24 horas, los 7 días a la semana. Reserva tu prueba hoy por WhatsApp al 945-517-259. Tenemos pruebas moleculares a tan solo 220 soles y pruebas de antígenos a 130 soles. Reserva tu prueba hoy por WhatsApp 945-517-259. O entrando en nuestra página de Facebook, Medicis Perú, Centro Médico Médicis, autorizado por el INS como laboratorio molecular. Muchas gracias, Centro Médico Médicis. Y antes de darle pase a la doctora Judith Quispe, escuchamos el informe a cargo de nuestra compañera Sandra Ramírez. Se dice que el síntoma principal del pie diabético es la aparición de heridas y úlceras en el pie, cosa que hay que controlar y cuidar especialmente. Además de esto, los síntomas habituales del pie diabético son hormigueos y calambres, ausencia de sensibilidad en los pies, conversión de las heridas en úlceras. El riesgo más importante para los pacientes diabéticos es la disminución de la sensibilidad y que haya mala circulación en el pie. Esto puede derivar en que formen úlceras, algunas graves, lo que será la principal causa de posibles amputaciones. La mayoría de heridas son causadas porque se da una disminución de la sensibilidad en el pie y suelen aparecer en la planta de este o en zonas cercanas al hueso. Y bien, gracias por el informe de nuestra compañera Sandra Ramírez y pasamos de inmediato con la doctora Judith Quispe. ¿Qué tal, doctora Judith? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Y saludo a la audiencia que nos está escuchando. Gracias por la entrevista. La pregunta es, doctora Judith, ¿qué es el pie diabético y qué lo causa? El pie diabético es toda lesión que aparece por debajo del maliolo. El maliolo, como referencia, nosotros los médicos lo conocemos, pero es una prominencia ósea que se encuentra a la altura del tobillo. ¿Qué lo causa? Pueden ser causadas por diversos factores, es multifactorial, pero a raíz de que sea más amigable y nuestra audiencia nos entienda, entenderemos lo que ustedes muy bien estaban complementando hace un momento, ¿no? La disminución de la sensibilidad, es decir, el paciente puede de repente caminar descalzo y es lo que nunca debe de hacer o de repente usar medidas con elástico que generen compresión o unos zapatos inadecuados. Entonces, bajo este preámbulo se puede generar un traumatismo y como el paciente diabético tiene también por otros factores alteraciones en las deformaciones óseas, como pueden ser dedos en garra, ¿no? O dedos en martillo. Y aunado a esto, la falta de sensibilidad lo que va a generar es que se haya una lesión, una herida, ¿no? Y esta herida puede infectarse rápidamente. ¿Por qué? Porque los pacientes diabéticos también tienen una disminución en lo que es su sistema de defensa. Entonces, esta triada hace que las infecciones puedan ir rápidamente. Y a esto que he diseñado, que he graficado, puede haber otro factor también que puede hacer que la infección no responda bien. ¿Cuál es esto? Que el paciente no tenga buena circulación, ¿no? Entonces, la sangre que lleve el antibiótico no va a poder llegar a la herida para poder curar al paciente. Ahora, muchos de los pacientes de repente no son solamente diabéticos, sino también son infartensos y también tienen insuficiencia renal o dicho de otra manera que los rellones ya no estén trabajando bien. Entonces, la insuficiencia renal en pacientes diabéticos y que también pueden ser hipertensos, pues, llevan esto a una, a un pronóstico, en prueba de pronóstico en su recuperación. Ahora, a ver, una persona que tiene diabetes, es cierto que es un tratamiento que lo debe llevar para toda la vida. Pero, ¿en qué momento, en qué momento, la persona que tiene diabetes, o qué causa de que esa persona pueda tener pie diabético? ¿Todos los que tienen diabetes, pueden tener pie diabético? No, no, definitivamente no. Lo primero que nada, lo primero que debe tener es, un paciente diabético se controla adecuadamente, es decir, tiene primeros valores del diseño adecuado, tiene un estilo de vida saludable, con un índice de masa corporal adecuado, visita periódicamente a su médico, y el médico también es una persona entrenada y conoce el tema, y le revisa los pies, no solamente cuando tiene la lesión, sino actuemos preventivamente, es decir, ya enseñó, educó al paciente que al tener un mínimo callo, el paciente, aunado a su médico de la mano, pues, trata adecuadamente esta lesión, porque en un callo es una lesión hipotera tóxica, pues, no va a ser pie diabético, ¿no? Bien, entonces, ahí hay que tener claro eso, doctora. Por otra parte, ¿cuáles serían los síntomas clásicos de una persona que tiene pie diabético? A ver, puede haber, como le comentaba hace un momento, acercar los mecanismos fisiopatogénicos, puede ser que el paciente, pues, tenga una tardía de la sensibilidad, pero en caso de que este no lo tenga, también puede haber otro extremo, ¿no? Dolor intenso, muy virente, que quema, dice, ¿no? ¿sabe qué? Pero en un, correspondiendo a ellos, en un paciente que tenga una lesión por debajo del tobillo, ¿no? Una herida, que puede tener, pues, una secreción amarillenta, que es la secreción purulenta, una secreción hemática, ¿no? El paciente puede tener adormecimientos, parestesias, hinchazón, ¿no? Pero en el fondo, en el contexto de una herida, o sea, estamos hablando de una lesión ulcerativa, no confundir, por favor, esto con neuropatía diabética, ¿no? Estamos hablando de un paciente con una lesión en el pie diabético. Otros son los factores predisponentes que ya lo hemos conversado hace un momento, pero que no necesariamente es pie diabético. Puede tener dedos en gaba, dedos en martillo, callos, doctora, todo eso es pirabético, no. Esos son los factores etiopatogénicos, o dicho de otra forma, son los factores que predisponen a que se genere una lesión. Pero la base de todo esto es una lesión ulcerativa por debajo del tobillo, que de repente puede ser esta muy pequeña, muy insignificante, es decir, el paciente muchas veces en eso se incurre, ¿no? El paciente dice, yo no vi nada, yo no sentí nada, doctora, solamente cuando ya la secreción purulenta, pues ya ha extravascado las medias, ya de repente en la cama o en las cábanas ha manchado, ¿no? Entonces ya es un estadio tardío, ¿no? Ahora, la consulta también, doctora, invito a todos los oyentes a que puedan llamar al 01-771-2961, 01-771-2961. Ese es el teléfono de la central de PBO Salud, pueden llamar, estamos hablando del pie diabético, así que invito a todos los oyentes, seguidores de PBO que puedan dejar sus consultas en redes sociales o llamar al teléfono 01-771-2961. Doctora, una persona, yo solo he mencionado, una persona que tiene diabetes y de repente tiene, si es una herida en el pie, asumo, y usted que es experto nos puede ayudar, controlar o curar esa herida en el pie de un diabético o no se cura de la misma forma que una persona que no tiene diabetes. Así es, así es, muy bien, muy bien dirigida la pregunta, ¿no? Es decir, hay pacientes que echan alcohol, yodo, aboxigenada, algunas veces, algunos pacientes refieren que les entregaron tal implante de llantén caliente sobre la lesión, otros pacientes, aceptil rojo, otros pacientes realmente he encontrado una infinidad de soluciones, aparte de las ya conocidas como el yodo, el alcohol, los pacientes por desconocimiento lo usan y lo único que hacen es perjudicar su estado, ¿no? Lo cual es gravísimo, no se debe echar absolutamente nada de eso, simplemente si tengo agua hervida fría, ¿no? Obviamente de la mano con un familiar que me ayude en la curación, hago hervida fría, una gasa limpia, ¿no?, estéril, y empezar a limpiar todo eso, pero la doctora sabe que no tengo todos los implementos, pero de repente en casa tienen, pues, jabón bolívar, la espuma del jabón, no es lo más idóneo, me estoy tratando de adaptar, digámoslo así, en todos los estamentos, limpiando diariamente, eso es lo idóneo, pero yo no estoy diciendo que con eso se va a curar, se va a sanar la herida, o sea, yo digo, ¿qué voy a hacer? Inmediatamente, o sea, en casa curarla bajo los parámetros que estamos señalando, pero lo que se debe hacer es ir a su médico para que le oriente acerca de las otras variables como la infección, la isquemia, que es el déficit circulatorio, que pueden hacer que este paciente pierda la pierna, ¿no? Y decir simplemente por qué me pasó esto en dos o tres días. Hay pacientes que incurren esto en cuatro o cinco días, otros pacientes que pueden tener una mejor evolución, ya va a depender de la genética del paciente, ¿no? Y la predisposición también que tenga, aparte de los mecanismos fisiopatológicos que hemos conversado, ¿no? Doctora, y ahí, qué importante, porque yo de verdad que no tenía idea, que una persona que de repente tiene diabetes y tiene, se hace una herida en el pie y no es tratada de manera adecuada, esta persona de un momento a otro puede perder la pierna o el pie. Claro, sí, sí puede perder la pierna en el sentido, tampoco es de un momento a otro, es decir, si es que esto ocurre en la mañana no va a pasar en la noche, estamos en el entendido de que estamos con un paciente que se ha descuidado, que no ha revisado sus pies, que ha empezado con un callo, pero el callo, analógicamente, es el cáncer, así como el cáncer de mama, que aparece con un nódulo pequeñito, entonces dice, no, es un nódulo, igual es el callo. O sea, analógicamente, para que me entiendan quienes me escuchen, el callo no es cualquier cosa, el callo es una lesión premaligna, yo no digo que sea un cáncer, por si acaso, estoy haciendo la comparación metafórica, ¿no? Que podría comportarse como tal y tener un pronóstico muy malo, si es que uno no cura y no evalúa adecuadamente ese callo y no sabe qué cosa hay debajo de ese callo. A veces uno dice, solamente es un simple callo, no, no es un simple callo, debajo del callo hay una lesión ulcerativa profunda, uno saca presión pulgulenta, se puede llegar y ver hueso, ¿no? Entonces, si uno confiadamente va pasando los días, va pasando los días y la infección va incrementando, el paciente diabético no hace fiebre, por ejemplo, ¿no? Entonces va a pensar que está bien, o de repente no hay, no hace todos los signos o síntomas que una persona con un sistema inmunológico, ok, lo haría, ¿por qué? Porque su sistema inmunológico está disminuido, en pocas palabras, las defensas, que son los leucocitos, está disminuido en el paciente diabético, y todo eso puede enmascarar la sintomatología y no hacer que esta infección se evidencie como tal. Bien, doctora, tenemos una llamada, está Elena desde el cercano de Lima, ¿qué tal, Elena? Muy buenas tardes, ¿cuál es su consulta? Mi consulta, señorita, es lo siguiente, más de 10 años tengo, tengo en la uña, pero no se me infecta nada, yo lo paro curando con una y otra cosa. ¿Qué podría hacer ese, señorita, o cómo lo podría dar el tratamiento? ¿Usted tiene diabetes? Sí. Sí, tiene diabetes. Ok, correcto, gracias. Las lesiones en la unicomicosis, que son las uñas, debe tratarse preventivamente, porque por ser un punto de foco infeccioso, es decir, por ahí podría ingresar una bacteria, ¿no? Estamos hablando de un hongo, pero también podría ingresar una bacteria y generar todas las complicaciones de los pacientes con pidiabético. La trivinacina es un medicamento que se usa, pero siempre es bueno la evaluación. Ahora que estamos en el tema virtual, no hay nada como ver, no examinar o palpar, tampoco digo yo que este medicamento va a servir para todos los hongos, no, no es así. Hay que evaluar el tipo de lesión, la profundidad, qué compromiso es, unilateral, bilateral, hay uña encarnada, no hay uña encarnada, solamente tratamiento es, requiere tratamiento médico, pero a grandes rasgos es el medicamento que va a ser, que le acabo de mencionar, que se puede usar, pero para eso también hay condiciones, ¿no? que el paciente debe tener bien. Ahora, ahí es muy importante porque, doctora, una persona que tiene diabetes, en realidad tiene que tener mucho cuidado, y bueno, si tiene mucho cuidado con el tema de los pies también, de repente con un caíto, como usted lo mencionó, alguna lesión en las uñas. La persona con diabetes puede ir normal a un podólogo o tiene, o no, o no es muy recomendado. Ahora, antes que me responda, quiero invitar a que puedan seguir llamando al 01771-2961, 01771-2961, ese es el teléfono de la central de PDO Salud. Bien, doctora, ahí nos podría responder, por favor. Bueno, sí, usted nos hacía referencia acerca del podólogo, no, o sea, dentro de los parámetros el paciente con pie diabético nunca debe caminar descalzo, no debe usar medidas que tengan elástico, deben ser medidas de color blanco, debe acudir a su visita mensualmente o cada tres meses, debe acudir a un podólogo que tenga el conocimiento del tema, y acá hay que hablar de un tema de transparencia, ¿no? Es decir, yo soy podólogo, pero podólogo que manejo el tema de belleza, para el manicuro pedicure, en damas o caballeros, pues no es lo mismo. Es decir, tiene que ser un podólogo que maneje el tema de corte de uñas en pacientes diabéticos. Es importante que lo haga otra persona, no lo haga el mismo paciente, en el sentido de que muchos de ellos de repente ya tienen dificultad para poder ver bien, y es ahí cuando se genera una lesión. Doctora, me estoy cortando las uñas yo, y sin querer me hice esta pequeña herida. Entonces, al tercer o cuarto día, cuando uno lo ve, ya es esa pequeña herida, como lo sabe simplificar el paciente, ya no es una pequeña herida. Bacov, que ya se comprometió todo el dedo, y comprometió el segundo dedo, y de verdad realmente muchas veces, pues, deja poco para poder rescatar y salvar el miembro, ¿no? El tema es empoderar al paciente, y la pregunta que usted ha hecho está muy bien dirigida. Doctora, ahora, ¿qué pasa si es que veo que he tenido una herida por error o por descuido, no he tratado de manera adecuada esa herida, y he utilizado métodos caseros, y veo que, bueno, la herida sigue creciendo, o veo que la herida no sana? ¿Me acerco al centro médico, o a la clínica, o a la hospital? Así es, así es. Es lo que debe de ser inmediatamente. O sea, inmediatamente, inmediatamente debería de hacer eso, ¿no? Es decir, evitar los medios caseros, en primer lugar. En segundo lugar, lo que estábamos hablando, ¿no? Curarlos de la forma como ya hemos descrito, acudir a su centro de salud, para que lo evalúen correctamente y lo deriven, ¿no? A donde corresponda la realidad posible, y muchas veces, pues, no colocarse medicamentos que le sugieran personal o médico, ¿no? No calificado para tal, porque podrían empeorar su situación. ¿Qué pasa si es que se acerca al centro médico doctora y le dicen que tienen que amputarle la pierna? ¿Hay alguna forma de poder evitar eso? No, muchas veces el tema es riesgo-beneficio, ¿no? A ver, si hay pacientes que tienen todo el pie con angrena, con necrosis, y no es un dedo ni los dedos, de repente, de verdad, que he visto casi todo el pie a veces con infección generalizada, que ya pone en riesgo la vida del paciente, claro que sí, ¿no? O sea, es decir, a veces, muchas veces la amputación salva la vida del paciente, ¿no? Entonces, hablamos de diferentes circunstancias y casos en donde la evaluación es fundamental. Bien, entonces, queda clarísimo si es que tenemos algún problema o alguna herida, es importante acercarnos a algún centro médico. Doctora, si tenemos herida y nos acercamos al centro médico, ¿cuánto tiempo demora en sanar esa herida, en cerrar esa herida? Si uno está con la... bueno, depende. Un problema deberían de ser, si la lesión es pequeña, existen diferentes certificaciones que nosotros podemos usar para simplificar si es leve, moderada o severa. No es igual una lesión leve que una moderada o que una severa, ¿no? Es en tiempos. Si es una leve, pues definitivamente en dos semanas, una semana y media debería de estar bien, ¿no? Si es una moderada, debería el paciente ya estar hospitalizado porque requiere antiveticoterapia y si es que no requiere también cirugía, hemodinamia no invasiva, que es hemodinamia no invasiva, para poder medir el grado de déficit circulatorio que puede tener el paciente. Y en base a eso, generar un plan de trabajo para mejorar la circulación en la sangre del paciente. Entonces, es bastante complejo. Hay varias aristas en el sentido y yo puedo tomar, pues... Si el paciente requiere revascularización, ya sea a través de un bypass o endovascular, va a tomar su tiempo, luego después de ello va a mejorar la perfusión, es decir, la cantidad de sangre que llega a la lesión, el antibiótico por consiguiente y todo eso puede tomar seis semanas como máximo. Es lo que se espera como tratamiento óptimo. Bien, tenemos una llamada desde San Isidro. Está Isabel en la línea. ¿Qué tal, Isabel? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes para la doctora. Mi consulta es la siguiente. Yo en el tiempo... Mi esposo tiene diabetes. En el tiempo he podido darme cuenta que los endocrinólogos que tratan la diabetes no informan suficientemente al paciente que la diabetes no va sola, sino que va acompañada de otras especialidades que el paciente debe estar controlando, ¿no? Por ejemplo, esto del pie diabético, la cuestión del otro de riñones, ¿no? Todas esas partes que uno necesita consultar. Simplemente los endocrinólogos, la gran mayoría, se ocupan de la parte endocrinológica y no hacen advertencia al señor a partir de que ya es descubierto que es diabético, deberían decirle, bueno, usted tiene que tener estos y estos cuidados en estas áreas de su cuerpo con cierta frecuencia, porque los riesgos son estos. Entonces, no veo eso. Yo he tenido que preguntar porque yo leo bastante. Cuando he acompañado a mi esposo le he dicho, esto es doctor y por eso. Ah, sí, sí, sí. Entonces, recién, pero no es una costumbre de que los médicos a uno lo adviertan y me parece que es parte de la medicina preventiva, ¿no? O a la inversa, que una persona que tiene estos problemas en los pies nunca se enteró que es diabético o algo. Entonces, sería interesante que la especialista, la apóloga le diga, bueno, usted se está chequeando esto, el otro, el otro, porque esto viene de, el origen es a diabetes. Entonces, usted requiere controles de este tipo. Yo creo que la cosa es de ida y vuelta, porque uno no sabe en realidad. Entonces, si uno no está mirando programas, escuchando programas, cosa que les agradecemos a los, a los radios y programas de este tipo, nos adviertan a los pacientes qué implica tener una enfermedad y qué, sobre todo esas enfermedades multi, cómo no sé, cómo le llaman, que requieren otras especialidades. Esa es mi pregunta. ¿Sería necesario que nos adviertan a manera de prevenir? Gracias. Muchas gracias, Isabel, por la llamada. No, de verdad, ella tiene, la paciente, perdón, la paciente, la señora, ha hecho referencia a lo que es el pilar fundamental, el empoderar al paciente. Y tiene muchísima razón en el sentido de que yo no puedo instruir, o sea, en general a mis colegas médicos, ¿no? Yo soy de Quintana Unida, que me ha entrenado de pidebético en la Universidad de Arizona, en Estados Unidos. El tema es que todos los médicos deberíamos tener la competencia en el sentido de nuestros conocimientos básicos, ¿no? Pero ya próximo a eso, haciendo un análisis de las debilidades que hay en mi país, en nuestro país, nosotros estamos próximos a lanzar un manual, que es justamente lo que la señora Isabel hace referencia, ¿no? De un lenguaje amigable, entendible, el paciente también pueda prever que es la medicina preventiva, la actual, la contemporánea, contemporánea, pero tenemos que ir de la mano con el paciente. Entonces, como su respuesta, su pregunta, o su reflexión, es que llega muy pronto, pronto, digo yo, aproximadamente debe ser un mes, mes y medio, vamos a lanzar un manual de pidebético, que justamente va a responder todas las interrogantes, dudas que puedan tener a su paciente. Importante esa información y, bueno, es siempre, es muy importante el informar a las personas que sufren de diabetes, también los cuidados que deben de tener siempre, ¿no? Y también, por supuesto, los tratamientos que deben de llevar y que deben de seguir, ¿no? No dejar el tratamiento, no confiarse, que eso puede traer como consecuencia de repente un desenlace peor, ¿no? Si es que tenemos una herida, no tratarla en casa, de frente ir a un centro médico. Una persona que tiene diabetes es totalmente distinta a una persona que no lo tiene. Y el cuidado es sumamente de importancia. Los cuidados que se deben de tener siempre tienen que ir de la mano, por supuesto, con el médico. Doctora Judith, nos faltan unos cuantos minutos para culminar la entrevista, pero quisiera pedirle, por favor, que me diga ¿cuáles serían los últimos consejos que nos daría a nosotros para poder cuidar a algún familiar con el pie diabético o de repente prevenir el pie diabético? Bueno, ahora que estamos en el COVID, primero invocar a toda la población que no baje la guardia, que estamos en una segunda ola, que ya vemos lo que está pasando en otros países en Europa, que la tercera ola, de repente, Perú, obviamente, como no va a ser exenta de ello, pediéndoles ahora más que nunca, tengan bastante cuidado y se realicen todos los días sus pies. Si de repente el paciente es adulto mayor, con compañía de un familiar, por favor, con un espejo que vea no solamente el pie, sino también entre los dedos. Se supone que entre los dedos con la parte B, pero a veces hay que hacer hincapié en ese punto. No revisan, pero se olvidan entre los dedos revisar los pies. Seca bien los pies después de una hidratación adecuada, hidratar adecuadamente a los pies, ya sea con vaselina, excepto entre los dedos, porque podría generar humedad y ser un caldo de cultivo para lesiones. Lo otro es el calzado, ¿no? El calzado debe ser, no debe ser por tipo macacín, algo que presione, que estrangule la circulación. Creo yo, que analizándose todos los días los pies, con ayuda de un familiar con un espejito, si es que no tuviera uno o un familiar a la mano o al lado, y de la mano con un buen calzado, y más buenas medias blancas, sin elástico, pues el paciente podría prevenir en gran medida sus lesiones en el pie. Perfecto, doctora, muchísimas gracias, de verdad, por la entrevista. Pero díganos, ¿dónde lo podemos dedicar? ¿Algún teléfono, alguna red social? Claro que sí, yo estoy en la clínica internacional, en la sede San Borja, en mis celulares, 99792-9634, ahí me encuentran por Facebook y también en Twitter. Perfecto, muchísimas gracias, hemos estado con la doctora Judith Kispe, especialista en el manejo integral del pie diabético y sus complicaciones. Antes de irnos a un corte comercial, quiero comentarles que UPAL premia las becas, premia tu talento. La UPAL, como parte de su contribución social en el año del Bicentenario del Perú, premiará el talento de sus jóvenes estudiantes de quinto de secundaria, otorgándoles becas integrales por los cinco años de carrera, con el concurso Cocrea UPAL. Los proyectos que se presenten deben estar basados en la innovación y el impacto social. Para ello, los participantes tendrán que desarrollar un producto o servicio. El concurso ya inició el 15 de marzo y tendrá dos fases de competencia. En la primera etapa, los equipos deberán elegir su proyecto y presentarlo hasta el 31 de mayo. La exposición ante el jurado calificador será entre el 1 de mayo y el 31 de agosto. Tras ello, los cinco mejores proyectos por cada categoría pasarán a una etapa final, donde competirán por alcanzar los tres primeros lugares. Para participar los estudiantes a nivel nacional, deberán formar equipos de tres integrantes como máximo y registrarlos en la página web cocrea.upal.edu.pe Ya saben, cocrea.upal.edu.pe Muchas gracias, UPAL. Y bien, nos vamos rápidamente a un corte comercial y regresamos aquí en PDO Salud.